Tengo una chica vacilona No domingo cuando va el baile, su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Cumbia! ¡Cumbia! Tengo una chica vacilona, siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona No domingo cuando va el baile, su mirada sexy me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Wooey! 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 ¡Wooey!